¡Hola! ¿Qué tal a todos? Aquí Coty y nos vemos en este video. Así que recuerdo dejar tu like, suscribirte y compartir. ¡Uy! Ahora tengo que escapar de la luna. ¡Uy! Esto va a estar complicado. Y bueno, ya sabes, muy pronto estará disponible nuestra aplicación de libros digitales. Para que no te la pierdas. ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué es esto? Corrí bien rápido. ¡Mi cara está bien horrible! Abajo de mi sombrero de puerquito. ¡Uy! ¡Uy! ¡Diablos! ¡Traigo super velocidad! Con esto puedo hacer maniobras. ¡Fuu! ¡Aha! ¡Y... ¡Bien! ¡Ay, no, no, no! ¡Apenas iba a llegar! ¡Ay! Tengo que... Tengo que correr. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uy, no, no, no! ¡No te caigas, no te caigas! ¡Uy! ¿Qué es esa...? Ese tipo de baba... ¡Baba rosa! ¡Uy! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya regresó en la velocidad normal! ¡Pero el salto no! ¡Ah! ¡No! ¡Sí alcancé a tocar esa cosa rosa! ¡Uy! ¡Que no quiero comprar en su super bus! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Uy, no, 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 no! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡He llegado a todo esto sin problema alguno! ¡Ahora solo me tengo que meter! ¡La base de la luna para que podamos transportarnos de vuelta a la tierra! ¡Uy! ¡Tengo que entrar aquí! ¡Sí! ¡Uy, diablos! ¡Ya estoy de vuelta en la tierra! ¡Estamos de vuelta en la tierra! ¡Pero hay minas! ¡Uy! ¡No te voy a tocar las minas! ¡Esto tal vez me dé toques! ¡Ah! ¡No hace nada! ¡Y si piso la mina! ¿Qué pasa? ¡Uah! ¡Ay! ¿A mí qué pasa? ¡Me explota bien feo! A ver, voy a volver a intentar, pero ya no voy a tocar minas. No sé cuál es el reto aquí porque está muy fácil esquivarlas. ¡Bien! A ver, ya logré pasar las minas. ¿Ahora qué sigue? Oye, ¿ahora este qué va a decirme? ¡Ah! Una cola de velocidad para esta parte. Consígula la máquina expendedora. ¡Uy, diablos! ¡Ay, necesito! ¡Necesito ingerir esto! ¿Cómo lo como? ¿Cómo lo uso? ¡No tengo la menor idea de cómo usar esto! Bueno, a esta agua supongo... ¡No, no la puedo tocar! ¡Ay, diablos! Necesito mi cola de velocidad otra vez. Mi refresco de velocidad. Pero, ¿cómo lo tomo? Esa es la pregunta. ¿Cómo lo ingiero? A ver, espérenme. Lo que descifro, ¿cómo? ¿Cómo util... ¡Ay, que no quiero eso! ¿Cómo consumir mi refresco? ¡Ay, bien! Ya descubrí cómo usar la... La soda. A ver, vamos a usarla otra vez. ¿Cómo era? Ya no me acuerdo. Pues nada más debía depretar, pero... Tal vez esta ya se acabó. Voy a agarrar otra. Vamos, úsala. ¡Oye, ahora otra vez no quiere! Está medio raro. ¡Ven! ¡Úsala! ¡Oye, es que esto... Se buggeó. No sé qué habrá pasado. ¡Bien! ¡Ya, ya, ya! Ya quiso tomarse su soda, ahora sí. ¡Ay, pero por qué no brincó! ¿Para qué me sirve tan trupidez si no toma? Si no brinca. A ver. Vamos a tomárnosla. ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Uy, bien! Ya pude pasar ese lugar. ¡Uy, qué difícil fue! ¡Vamos a tener cuidado! ¡Con los láseres! ¡Oh! ¡Ya me tocaron! ¡Yo voy a desear muy cuidadoso con esos láseres! ¡Ay! ¡Bien! ¡Uy, no, 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 no! ¡Oh! ¡Uy, esto sí que espanta! ¡No puedo hacer nada ahí! ¡Tengo que entrar aquí al baño! ¡Uy, diablos! ¡Qué difícil va a ser otra vez! Bueno, a ver. ¡Uy, con mucho cuidado necesito ir brincando entre estos obstáculos! ¡Uy! ¡Ya me caí en el agua! ¡Es que es muy difícil ver por los cambios de cámara! ¡Y no quiero eso! ¡Uy, cómo esos cambios! ¡No, ni siquiera me deja ver en dónde estoy! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ay, voy, voy, voy! ¡Ah! 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 ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Oye, ahora! ¡Ay! ¡Uy, qué miedo! ¡Uy, esqueleto! ¿Por qué tra... ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Dije, porque traigo una raya en la cabeza! ¡Pero ya vi que es para... ¡Por mi lápara! ¡Bien! ¡Ahora debo de pasar aquí entre este ácido otra vez! ¡Entre estos desechos! ¡Oh, sí! ¡Ay, no! ¡Esto se va a poner complicado! ¡Necesito cruzar entre estas balsas rápidamente! ¡Me vienen! ¡Brinco! ¡Brinco! ¡Salto! ¡Y ahí está! ¡Y ahí está! ¡Y ahí está! ¡Ay! ¡Qué difícil! ¡Ay, estas tuberías! ¡Arrojan agua! ¡Voy a tener cuidado! ¡Vámonos! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Me caí! ¡Ay! ¡Es muy complicado escapar de esta cárcel! ¡Pero está divertido! ¡Ay, no era para acá! ¡Me voy a esperar a que el agua se vaya! ¡Porque no voy a alcanzar! ¡¿Qué?! ¡Pero si no me moví! ¡Eso es trampa! ¡No, no, no! ¡No quiero una pistola! ¡A ver! ¡Y ahí está! ¡Hay que tener cuidado! ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Ay, no! ¡Ya se me va la balsa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya se me fue esa balsa! ¡Voy a esperar la siguiente! ¡Uy, diablos! ¡A ver! ¡Necesito hacer... ¡Ser paciente y esperar mi balsa! ¡Pero ya me desesperé! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Si se me va, se me va otra vez! ¡Ay, no! ¿Cuáles van a ser los obstáculos de aquí? ¡Ay, no! ¡Ay, no hay obstáculos! ¡Solamente es esperar la balsa! ¡Ay, vámonos antes de que desaparezca! ¡Oh! ¡Estoy saliendo de la superficie nivel 4 techos! ¡Ay, todavía queda más! ¡Bueno, pues aquí le voy a dejar porque me gustó muchísimo este juego y me gustaría traerles otro! ¡Otra vez eso! ¡Así que recuerda dejar tu like, suscribirte y compartir! ¡Yo con esto me despido y adiós! ¡Cuídate! ¡Suscríbete y busca los productos oficiales de BBX! ¡Juegos y aplicaciones! ¡Música y canciones! ¡Todos los links están en la descripción del video! ¡Por cierto! ¡Muy pronto saldrá nuestra aplicación en donde podrás leer los libros sobre las aventuras de los BBX! ¡Adiós!